Aca no esta looteado Vamos a ver, vamos a ver Abramos la tienda y acabemos con todo el mundo Aquí hay una mejora de arma, perfora cráneos ¿Pero yo no vi Wismat? No vi Wismat, pero ya no Por suerte ya estamos dentro del siguiente anillo Pero aquí hay otra cosita Atención, han eliminado a la palca A la Prawler Aquí hay un subfusil Prawler No Aquí hay una mejora de arma Y la encontré ¿Dónde está el... El rente cráneos? ¿Lo abrimos? Está en... En este cable Aquí hay una mejora de arma Perfora cráneos Eso me irá muy bien ¿Cuál es? No recuerdo su nombre Eddie Muchas gracias Necesito un cargador ligero ampliado Uno de mis Aquí ve una caja de metros No, ya la cogí Tengo la mirada ahora Hola Hola Wismat, ¿la quieren? Toco, 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 toco Toco, toco, toco Suelta el hermano Muchas gracias ¿En algún momento han sacado una Wigman dorada? Eh... No, no he visto Ah, sí ¿En las misiones estas de LOA? No, pero pues aparte de esa Jajaja, pero... No, aparte de esa, no Así en el competición y en el juego, no No he visto Está como muy calma la cosa, ¿no? Pues ahí habían dos pelotones Pero... Ya no escucho más nadie Estamos en zona Tras del hecho Es que lo que no me gusta de este traje merece Es que está todo el topo ¿Cuál? La mano, la mano, la mano derecha La tiene toda carcomida por la parte de adelante Por la parte rojita Todo feo ¿El traje viejo? O sea, está como así, como dañado Se ve re feo Hay ahí contenedores Veamos que tenemos por aquí Hay gente Allí veo a un enemigo ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí donde marqué? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vamos a ver Yo tengo que echar el co blanco, ¿ok? Que es lo peor que nos puede pasar ¿Ya lo disparaste o no? No No, estoy disparando No, estoy disparando No están disparando Al bicho Al bicho, sí Hay una mochila morada Aquí hay una mochila Nivel 3 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hemos derecho Al Lisa ¿Que sí se ven esas ratas? Por acá, escúchame ¿Vendés? No hay de otro lado, de otro lado Era una loba Vamos para atrás Vamos por esas locas Están corriendo y el pendejo tiene chaleco dorado El mirage Ah, ¿sí? Sí, están corriendo Allá van Qué locas Me hizo por arranque Tiene chaleco dorado y mi chaleco no me dio ni uno Y yo se lo reventé Ah, saltaron por la ciruguesa Ah, ¿qué? ¿ni serio? ¿y a dónde? Ah, sí, a mercado Vamos Fueron como hacía cambios Veamos qué tenemos por aquí No, que están Bueno, es otro diferente Vale, me matan Ahí nos cae Ahí es una lifeline y un blanco ¿Dónde estás? Cúbreme, cúbreme y yo me voy para acá atrás Dale, dale, dale ¿Tienes para pararte o no? No No, pero tú puedes teletransbordar de ahí mientras alguien llega Ya, acá ya es Voy a buscar otro escudo porque ya no me voy a curar esto Me rehuso Toma, acá pongo ¿Alguien quiere comprar algo? Ya estamos dentro del siguiente anillo Espero que haya un buen botín por aquí Ah, un azul, gracias Buena elección Tenéis buen gusto ¿Qué neta, Lu? No, no, grande Aquí hay un botiquín Ese pack de supervivencia tiene buenos objetos para nosotros Ahí se están dando en la mula Qué mal, están camperos, granaya arriba Se está apareciendo cada vez más esta Call of Duty Mira, 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 sí, que nadie Mira, mira, sí, que nadie Mira, mira, sí, que nadie Me dejaba tener mucho huevo No, y el Bloodhound también El Bloodhound que se le retiene El Bloodhound que se le retiene El Bloodhound que se le retiene Hay un enemigo aquí mismo Electroestrella lanzada Venga, hora de desorientarla un poco Te engañé Recargando Dobles al rescate Bueno, bueno Ese debía de ser el lítico Porque nadie está intentando vengarse Que pecado Ah, que como es caca por campero Es acá trincheado Voy a curarme Es que si este ni para rematar me salió de ahí Sí, sí, eso lo vi. ¿Tenían granadas o no? No. ¿Y esto? Tampoco. Vamos por acá. Voy. Me llevo el Fénix. Por si algo. Ya se tenía mira legendaria. Sí, pero no. Tengo la azulita abierta. Me gusta más. Atención, tropa. El anillo no está lejos. Teremos 30 segundos. Y es que ni para curarse todavía, hermano. No. Mira. Investiguemos por allí. O sea, ¿el kill leader es un mid-range o una... o una loba? Hay gente. Tic-tac. 10 segundos. Uy, casi me he caído. ¿Tiro lena o qué? ¿Dónde está? Ah, no. La necesitamos. Despertá, del anillo se mueve. Esa cosa hace daño pack de supervivencia. Vamos, no es un parajarrío. Puede que haya algo bueno ahí. Oh, me gusta este pack de supervivencia. ¿Lo abrimos? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Pero qué me falta? Ah, vale. No, yo estaba cogiendo... munición. No, no. Sí, a mí también. Atención. Mira, tengo dos pilas de estas grandes. Aquí hay una batería, parezco. Yo tengo también... Tengo ocho pequeños y dos grandes. Yo tengo seis grandes. Y dieciséis pequeños. Más un Fénix. No, Félix. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel dos. Joder. Ahí tengo el torcer. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel dos. ¿No hace que el lujo? Ya. Están campadas, hijo de tu chingada. Ahí hay un blanco. Está andando duro allá. Ya se me ataron, creo. Sí. Hay gente por acá. Allí hay uno de los malos. Acá abajo hay uno. Enemigo detectado. Se ven pequeños. Y allá arriba está otro. Ahí un pelotón allá. Estoy disparando. Están disparando. Está rojo. Está rojo. Nos queda un minuto. Recargando mis escudos. Está rojo hasta ahí. Hay uno abajo y otro arriba. Hay que esperar dónde está el otro porque tenemos cuatro. Sí, pero ahí ya ellos todos se dieron cuenta. 45 segundos y el anillo está ahí mismo. No os dejéis nada que merezca la pena. O sea, hay que tener cuidado con el otro que no lo vemos. Ah, no. Sí, claro. Y si ya... Ahí. Están dando. Y si damos por aquí. Seguro que aquí encontramos algo útil. Seguro que aquí encontramos algo útil. Atención, tropa. Atención, tropa. Por ahí. ¡Ah! Aquí no vamos y nos racheamos. Vamos, 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 vamos. Hay que rachear aquí. Recargando. Hay uno que está adorado y le quité todito. Arrojando anilla de salto. Arrojando anilla de salto. Arrojando anilla de salto. Arrojando anilla de salto. Nos quedan diez segundos. No me gusta tener que decirlo, pero se acabó el descargo. Lanzando termita. Granada. Granada va. Granada va. Uf. Estamos todos fuera del anillo. Un muro letal. Recargando escudos. Ay, salta endejo que me dispara. Ay, ya lo vi. ¡No! No se ve. Enemigo derribado. No se ve. Y que va, un tiro ¡Ay, güey! Solo queda un pelotón ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Aca! ¡Aca! ¡La nueva marca es de respuesta! ¡Polla! ¡Soy los campeones de IPEX! ¡Primerá la victoria de siendo campeones! ¡Está bien, está bien! ¡Y parca también! ¿Ah, sí? ¿Tú ves la parca? ¡Sí, qué ves la parca con EMAN! ¡Ja, ja, ja!